Obra reinaugurada, se va destrabando un poco el centro, ¿no? Uh, sí, tremendo. Es una cosa increíble. Miren la imagen que nos entrega esta esquina de Pelagio Beluna y La Madrid. Esto que hasta hace unos días era obra y ya está en plena circulación, en habilitación. Ahora sí, todos quieren pasar por aquí y se olvidan que si van a venir por acá, en donde viene la camioneta ahí, tiene que pararse antes porque la prioridad la tiene el que viene por la derecha, ¿no? Obviamente esta camioneta pasó bien porque estaba, no venía nadie. Recién, si hubiese pasado hace cinco minutos, casi presenciamos un choque porque creyeron que era habilitación más igual a pasar como quiera, a donde quiera. No, no. Digamos, si vos venís por Pelagio tenés que permitir el pase de quienes vienen por La Madrid. Eso para que González por ahí lo entienda, ¿no? Pero de todas maneras está, digamos, la, creo que sí, las ganas que tenía mucha gente de pasar por aquí porque llegaban hasta la esquina anterior, justamente donde funciona una tarjeta del color de una fruta y después, bueno, ya toda esta zona aquí que se liberó, indudablemente, ha generado que muchos de los comerciantes de la zona creo que se aliviaran de alguna manera, ¿no? Pero igual, por Pelagio, perdón, por Pelagio Beruna, a la altura de 25 de mayo, una parte, un carril está cortado porque están haciendo el recondicionamiento para que quede, digamos, igual en la línea y ya están liberando también el tránsito por lo que esta zona se ve favorecida ya con un flujo mucho más normal, ¿no? Rafa, para quienes nos están viendo, está clarísimo dónde es. Para quienes no, lo expliquemos a los riojanos. ¿Sería en la esquina de la Santo Domingo? En la esquina de la Iglesia Santo Domingo, ni más ni menos. En la esquina de la... sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? No me sale el nombre de los... de los... estos de cemento que pusieron ahí en las esquinas. ¿Qué son? Esto podría ser los Minions. Sí, como los Minions, no, no, claro, los adoquines son los que están en el... No, el adoquine es el PIS, claro, sí. No, yo digo esos... Ese es el adoquine. Sí. Ese es el adoquine. Sí. Yo lo que digo son los otros, tienen un nombre, no me... Cositos de cemento. Sí, Cositos de cemento. Comis Cositos de cemento. Me preocupa porque no estamos acostumbrados a esto, tengo miedo que... Cositos de la PISA, ¿le supiste alguna vez el nombre? No. Bueno, ahí va a pasar una ambulancia. Gracias. Ay, no vienen... Te vienen a buscar Rafa, si quieres, dicen acá los chicos. No. Digo, son como los que, de hecho, en muchas ciudades hay varios de estos y generalmente son habituales en las peatonales, pero digo, me da... hay que tener como más precaución con eso, me parece. Si doblas muy ajustado, si llegas a la esquina, digo, porque son, más allá que contienen, están como en la línea peatonal con la vereda, ¿no? De algún modo. Pero miren, miren que ya hubo, tuvo un debut. Ay, no me diga. A ver. Oh. Miren. ¿Qué auto? Lo desanimaron. Pobre auto. Lo irían. No, es más, ¿es la marca de la rueda? Mira, mira. Chicos, sí, qué pa... Uh. Bueno, ¿viste? Toco los sacos, me parece, pero bueno. Escúchame, Rafa, tiene la marca de una cubierta, ¿no? Si mal no veo. Sí, 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 acá. Quisieron, quisieron doblar y se lo llevaron puesto. Bueno. ¿Ves? Ya sabía que iba a pasar esto. Sí, se lo llevaron puesto porque me parece que está justo sobre la línea del giro. Está sobre la línea del giro. Mira acá, le mostramos mejor para que la gente vea. Sí. Está sobre la línea del giro. Para mi gusto, demasiado abierto. Claro. Sí, muy abierto. Sí, sí, sí. Muy abierto. Es más, ahí está, alcanza a ver por dónde pasó la moto, ahí alcanza a ver está el desagüe. Sí. El desagote. Y si pasas muy, muy pegado, te lo llevas puesto. Definitivamente te lo llevas puesto. Rafa, ya que estás ahí y damos el servicio a la comunidad completo, siguen igual cortadas más adelante por la Madrid, siguen cortadas las calles. Ya digo, es importante esto porque hay mucha gente que, sobre todo en los horarios de la salida de las escuelas o de la administración pública, circula habitualmente por el centro, pero sigue cortado. ¿Solamente se inauguró o se reabrió ese tramo? Sí, en principio sí, se abrió este tramo y parcialmente, por momentos, se deja circular en cercanías de 8 de diciembre y esta misma la Madrid, pero siempre con giro hacia el lado del oeste. Este sería, no siguiendo para Avenida Leandro Alén, por ejemplo. Claro. Eso para que. La que desemboca en Renda sería. Exacto, ni más ni menos. Para eso va a faltar un poquito más, pero igual está casi a próximo también a habilitarse esa zona, con lo cual, bueno, aquí se empieza a destrabar el centro con lo que eso significa, ¿no? Para una ciudad como la nuestra. Sí. Hay padre Mauricio, nos saludamos, como va padre, como anda, está también pasando, obviamente, este momento. Este movimiento se da a esta hora, ya que están generándose la salida de muchos lugares. Ahí había recién una de las, podríamos decir, emblema de esta esquina, es el amigo Morales, que está justo en la iglesia de Santo Domingo, que levanta a quien y él, a quienes le compran, por ejemplo, todo lo que es relacionado con los juegos de azar. Y me olvidé de pasarlo, pero recién acabo de detectar algo que ha generado muchísima, pero muchísima, digamos, preocupación en todo lo que tiene que ver con la comunidad y sobre todo a jalar. Recuerden que están combatiendo el juego o la ludopatía juvenil y justo frente de un establecimiento educativo hay un cartel que invita a sumarse para crear la cuenta vía online. Y me dicen, estaban muchos familiares, estos carteles se están viendo justamente frente de las escuelas o muy cerca de las escuelas, con lo cual es un dato para tener en cuenta, porque bueno, ha habido una fuerte campaña en estas últimas horas de la gente de Azarar. De hecho, ha habido una reunión con el propio obispo Dante Braida, porque está generando muchísima, muchísima preocupación el tema de la ludopatía infantil juvenil, para explicarlo más o menos, que va en el radio de los 13 hasta los 18 años. Recordemos que después de 18 años es adoptativo y tenés posibilidad de hacerlo, pero antes no. Claro, antes no se puede. Rafa, para cerrar con lo de la reinauguración esta, algo que me preocupa particularmente, sobre todo para cuando vengan las lluvias, ¿la obra incluye desagües o no? ¿Hay desagües ahí? Sí, ahí los veían. Sí, lo que sí tiene, me parece a mí que le faltó en la anterior parte de la obra, me parece que le faltó, era la elevación. La elevación que ustedes van a percibir acá, en este lugar donde yo voy a poner ahora, ahí te vas a dar cuenta, en el movimiento del vehículo, mirá cómo hace la elevación, con lo cual pasás a otro nivel, venís en un nivel acá. Y ahí al costado, ahí están los desagües. Digo, esto es importante. Sí, sí, pero además tiene un nivel, acá tiene otro nivel, alcanzan a ver la línea, esa línea separa dos niveles, el que viene del nivel de la calle, ese es el normal, y hace un pequeño escaloncito y aquí ya se eleva. Bien, y frenen porque se van a llevar puestos los cositos. Los medios. Los medios. Claro, por lo cual, en esa elevación genera lo que se presume un descenso del agua hacia la Madrid, como en contramano, y hacia los desagotes que va a tener en esta zona, que es justo en la esquina. Los bolardos se llaman. Los bolardos. Bien, gracias por eso. Se no lo aprecian ahí. Es el nivel, en la anterior discusión no la tenía, con lo cual aquí se acumulaba el agua. Claro, claro, claro. Se presume que ahora va a tener el mismo sistema, en esta parte por lo menos, para los que somos futbolistas, el sistema que tienen las canchas de fútbol, en los campos de juego, tienen ese bombé, que se aprecia acá también, por ejemplo, con lo cual el agua no se queda en el medio, sino se va para los costados. Duda, Jaime. Se va a agotar en estas, ¿qué serían? Alcantarillas. Sí, alcantarillas. Sí, 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 sí. Claro, desagüe. Algunos dudan, dice, bueno, llega la primera lluvia y de nuevo voy a tener que cruzar en OJ. Claro, es un tema eso. Este bombé que ustedes aprecian acá, que yo lo estoy haciendo, les voy a mostrar mis pies para que se vea el bombé, porque si no nos da la sensación que es la misma línea y no es la misma línea. Ahí vemos ese desnivel que tiene ahora el piso ahí, desemboca en una parte más baja acá, que es la que va a permitir que el agua se escucha más rápido. Bien, bueno, ojalá se solucione, ojalá se solucione, porque es un problema de siempre. Cuando llueve en el centro se inunda todo, no se puede caminar. Claro, y ya lo dijo el expresidente, no se inunda más. No se inunda más. Esperemos, esperemos, gracias. Bolardos se llaman esos cositos. Hay que esperar que llueva, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Bolardos, bolardos. ¿Suelen ser...? ¿Los minions o las rejitas? Los cositos de cemento. Ah, bueno, porque ya casi lo hicieron volar a uno. Las que son bolardos. Volaron los bolardos. Volaron los bolardos. Que suelen ser igual también un poquito más bajos, suelen ser, muy habitualmente los vemos en las peatonales, ¿no? Y de distintos tamaños, formas, hay algunos triangulares, otros redondos. Pero yo creo que siempre se los llevan puestos los bolardos. Siempre. Alguien se los lleva. Bueno, hoy veíamos ese recién, así que... Creo que el nombre deriva de su... De su génesis. De su destino. Sí, sí, termina en bolardo. Exacto. Bueno, vamos a esperar que llueva primero y después vemos si funciona o no. Gracias, Rafa. Hasta luego. Bueno, 26 de las 12 quedó ahí Reina.